¡Hola! Somos la Alipatri, las Cuchus, las administradoras de la Cuchulibrería, y hoy les traemos el Guadalajara de Febrero. Bueno, pues como sabéis, como todos los meses, os traemos los libros que hemos leído en este mes. Y esta vez, pues, hemos leído un poquito menos. Son todos muchos libros, ¿eh? Hemos leído un poquito menos, así que empieza la Cuchu, que es la que más ha leído. Que es la chica de la tarta de arándanos de Isabel Bert. O Bert, dice ella. Que la verdad que es un libro bastante marido, le he dado dos estrellas de cinco, porque es un libro que parece que estabas leyendo y no estaba pasando nunca nada. Como que... ¡Tú sigas hablando! ¡No se nota! Como si no había trama ninguna. Y los personajes tampoco estaban bien hechos. Trata de una chica que es fotógrafa, pero que nunca tiene un puesto de trabajo de fotógrafa y se va dedicando a las cosillas que le van saliendo. Y vive en Barcelona y un día, pues, va a comprar, no sé, una librería o algo así, que no me acuerdo. Y el dependiente que está ya no es el de siempre, sino es un chico joven muy guapo, también se llama Pablo. Y digo también porque me había leído Martina, ¿sabes? Sí, Pablo, Pablo. Entonces, el chico ya le ha recomendado un libro, lo dejó dentro de él, le deja una notita, no sé qué, entonces ella es como que se ilusiona, vuelve a verlo y ya no está él. Y entonces el tío le dice, no, es que trabaja en una cafetería. Y entonces cuando va allí, pues, le da una carta de alándanos y ya se le planen como casi a amor eterno. Porque se ve en un día, ella está súper enamorada, está muy ilusionada, y cuando no le hace caso es como, ¿eh? ¿Por qué no me hace caso? O sea, le pide cosas que, para conocerse de un día, no le puedes exigir. Pues no. Total, que justamente cuando haya apuntado a Pablo, le sale una oferta de trabajo en Londres con un fotógrafo muy famoso y ahí dice, va, pues lo voy a Londres. Entonces es como que, ¡pum! Y todo lo que he leído hasta ahora, ¿para qué? Si ya no pasa nada más. Pues nada, se va a Londres, parece que es otra persona diferente, porque ya no es la misma de antes, y lo que va pasando es de, ¡ay, ahora que me pongo! ¡Ay, esta moda me gusta! ¡Ay, que me inviste esta! Y ahora que me pongo yo otra vez, y... Eso es el libro. Total, que un 2 de 5 porque... Encima el final, no es un final. O sea, no es un final de la historia, sino es como que, ¡ah, me voy a ir a correr y me encuentro con un perro y punto! Se acaba el libro. No es un final, es que se llama final porque tú lo has cortado ahí, pero el libro no tiene un final decente. Un 2 de 5. Un 2 de 5. Un 2 de 5. Yo me he leído uno solamente, que es de autor también, que es de Leo Matsola, creo que es, y se llama Atrapado en Venecia. Y este libro lo cogí para mí porque vi el book trailer y tenía muy buena pinta, incluso las inopsis también, pero es un 2 y medio de 5. Porque es un libro... ¡Qué excitado! Sí, es que a ver, me sabe mal porque el autor no lo... Claro, no sabe mal decirlo, pero es que es un libro que tú lees el book trailer y no es lo que tú lo olas. No es. Es engañoso. Sí, porque es una chica de 22 años, creo que es, que lleva toda la vida con un chico, que es un cabrón, lo deja así y se va. Claro, tú dices, vale, es el protagonista, pero es que realmente te habla también de otra pareja al mismo tiempo. Entonces yo he llegado a un punto al principio que no sabe quién era la protagonista. Tuve que volver a leer la sinopsis, porque no me aclaraba. Porque te hablaba más de uno que de ella. Total, que se pira, se va con la amiga, se enchufa ahí a su casa, conoce al novio de su amiga, parece que se quiere tirar al novio de su amiga y tú dices, ole, tus cojones. Empieza a trabajar en un hotel, allí conoce a un chico y más o menos como es Akutsu. Lo conoce, se le una noche con él y le montó unos cilios que yo digo, que si no lo conoces. ¿Quién cojones eres tú para decirle a él? Una muy digna a ella, porque luego el chaval encima intenta hablar con ella, ella dignísima. Total, acaba metiéndose en una secta que yo decía, pero vamos a ver, hija de mi vida. ¿Cómo no lo estás viendo en internet? Que tiene 22 años, no eres lerda. Que sí, que lo normal es que entres. Porque la trama está ahí. Me parece estupendo, porque la parte en la que ella entra en la secta, todo lo que pasa allí, y hasta que, bueno, hasta el final, fue lo más interesante, que fue lo más interesante que 30 páginas. Así que atrapada en Venicia, 30 páginas. Claro, son 300, o sea, ¿hola? Bueno, mi tarta de la onda no te lo suspiro también. Claro, lo siento, leo más chula, pero es que no, 2 de 5, no lo leas. Pues el siguiente libro que me leí fue Quierete, quiéreme, que no tiene nada pinta. De Silling House, le di un 3,5 o de 5, pero tirando al 4. Es un libro que me gustó bastante, porque es un libro fuera de lo normal, de lo que suelo leer por la trama, porque trata de una chica que se llama Cristina, que su hermana se va a casar, y entonces tiene que buscar un vestido para la boda, pero es una chica que está gorda. Entonces no quiere ir a buscar vestido porque no le sientan ninguno bien, o ella piensa que no le sientan bien, no tiene la autoestima, pues por las nubes, porque además la gente es un poco cruel. Pero ella por sus narices, desde que va a hacer 10, va a hacer deporte a perder peso. Entonces me gustó mucho el protagonista, porque no es la típica persona de ay, no me gusto, pero no hago nada para remediarlo y me quedo llorando en mi casa. No, no me gusta algo, pero intento poner el remedio. Y al menos me intento y me esfuerzo. Y a partir de ahí, pues conocerá a Sergio, que le ayudará a hacer todo el deporte, y ella pues está enamorada también de otro chico, e intentará... Bueno, mejor ella ve que el chico está un poco por ella, pero hay así como un triángulo, pero en diferentes direcciones. Está súper bien, es muy cortito, y trata esto de la autoestima, ¿no? De cuando una gente es una persona está gorda, la gente le acusa, y porque hay gente que tiene que acusar, por como yo tenga mi físico, y si yo estoy intentando ponerme remedio, ¿por qué tienes que venir tú a jugarlo en mi fiesta? Y me parece que está muy bien, además está súper bien redactado, y me gustó mucho. ¿Y yo no me alegro? ¿Y yo? ¿Después del éxito? Claro, ya está. Vale, pues ahora empezamos con los cuchillibres. Ah, y voy a decir que me gusta mucho la portada de este libro, porque tiene... Os dejaré aquí la portada. Como veis, el título tiene así como... Es como el té del quiere té, y el quiere me suprayanosita, para que hace un juego de palabras, y va muy bien con el libro. Pues... Vale, pues ahora sí. ¡Cuchulibros! El primero del que vamos a hablar es el de... Los creores de mágica, la lágrima del Guardian, de Jorge Tardilleros, que nos envió los dos primeros de esta trilogía, o Saga. Saga, yo creo que Saga, pero os a ver que tiene los dos primeros. Pues eso. Como veréis, la portada no es muy bonita. La portada mejor no os puede llamar, pero el contenido está muy bien. Exactamente, yo sé lo que iba a decir. Es un chico de 15 años, que vive en Aberdeen, y no está muy... Bueno, es un chico educado. Sí, es un chico educado, y tiene problemas de... Con socialidad, sí. Sí, de socializarse. Entonces deciden trasladarse a Madrid, y allí, pues, intenta, pero... No. No lo consigue, es muy tímido, y no lo consigue. Entonces pasará algo que se dará cuenta de que el mundo que conoce no es el mundo que él solía ser, y que por eso a lo mejor él siempre no había encajado en ningún sitio. Sí. Conocerá el mundo de la magia, que es lo más... Que es Nubalis. ¿Nubalis? Nubalis. Nubalis. Que conocerá los onirices, onirices, que son las cinco personas animales que se va a captar. Sí, son un poco especiales, porque hay una chica dragón, un chico fénix, y... Ay, cómo me gusta un chico fénix. Está súper bien, está súper bien hecho, porque... Y además, una cosa que me gusta es que te lo explico de una manera muy fácil, sencilla, con... Lo entiendes, la no es como un pomba a toda información. No, te lo va explicando y a medida que te vas leyendo vas entendiendo más cosas, pero no vas perdido, porque no entiendes cosas ni vas con una sobredosa y tu información que te hace... Perderte. Está súper bien. Y es verdad que está súper bien explicado. Y está súper entretenido, sí que es verdad que a lo mejor es un poco más infantil de lo que solemos leer, pero a pesar de eso es que está súper bien hecho. Sí, además tiene un buen final. Ay, al final, yo no me lo esperaba. Yo tampoco. Con lo cual, yo le tengo muchas ganas de salir con el segundo, porque además, aparte de ser finito, se ve súper rápido. O sea, creo que nos ha durado tres días. Sí, tres días, pero... Tres días, pero porque hemos estado un poco liados, pero tres días, en los casos. Engancha mucho y se os gusta la fantasía, de verdad que lo recomendamos mucho. Sí. ¿Qué gustos tenemos por estar finito? Tres y medio de cinco. Tres y medio de cinco. Sí, así que lo recomendamos mucho. Muchas gracias, CJ Cilleros, Chechu. Chechu de las Cuchus. Besitos de las Cuchus. Seguro. Después vamos con las... Nos vamos a todo lo contrario. A todo... Bueno, vamos con la trilogía de la oscuridad. De la oscuridad. Sí. El primero es Nocturna. Nocturna. Sí. Tochito. Este libro ya sabéis que lo he comprado porque la Cuchu está viendo la serie de Strain y está basado en estos libros. Y como la Cuchu quería los libros y vi que valía anti-cerótica, coño, pues me los leo yo también. Y nada más comprarlo lo empezamos a leer esa misma noche. Y oye, pues no está tan mal. No. La verdad que está muy bien porque es la historia de un avión que llega al aeropuerto de... Bueno, no sé qué... JFK creo que es. Bueno, no sé. Llega a su destino pero es un avión muerto. Se queda parado y no funciona nada. La gente no habla, la gente no dice nada, no se abre, nadie... Y entonces, pues bueno, pasan... Cosas. Cosas. Solo hay cuatro supervivientes. Porque llaman al protagonista... Ah, bueno, claro, sí, es verdad. Al Efren, este, Efraín... Efraín. Efraín. Y que se dedica a la epidemiología y entonces, pues bien, parece que algo está pasando, ves, pudo investigar y entonces, él empieza a investigar de lo que ha pasado. y cuando entra dentro del avión, él y su compañera Nora y ven... Están todos así. Están todos sentados pero no tienen sí, no tienen sufrimiento ninguno. ¿Qué coño les ha pasado? Porque están así. ¿Y porque solamente cuatro levantan? Exacto, solamente cuatro que sobreviven y aparentemente están bien. Aparentemente. Aparentemente. Entonces, a partir de ahí empiezan a haber unas olas con un virus donde la gente empieza como a mutar. Empiezan a sacar unos aguijones de la boca. Se le caen los genitales. Los genitales. Bueno, total, que mutan. En algo raro, en una especie de vampiros. Estrigoís. Estrigoís. Son estrigoís. Por otra parte, encontraremos a otro personaje principal que es Alan Setrakian, que es nuestro favorito, que es un señor mayor que está... Bastante mayor porque... Sí. que está luchando contra el malo malísimo de esta saga que es Sardú, que es el malo favorito de la Cucho porque es muy malo. Porque es muy malo. Pero mola porque al principio del libro te empieza con una historieta, De cuento de ese niño de meter miedo para que coma a un niño, ¿sabes? Y ya la historia dices... Sí, caga. Vienes a Sardú. Y está súper bien. Sí que es verdad que el libro a mí se me hace un poco lento. Porque es lento. Porque aparte de que es un tocho tiene 500 y pico páginas. Ahora ya no. ¿500? ¿50? Es que yo iba leyendo, iba leyendo, iba leyendo y como que no pasaba nada. O sea, sí que pasa porque... Pero va pasando un poco alto. Exacto. Va muy lento. Y entonces me gustaba más la parte de Abraham porque era lo que más te podía desvelar de esa... Además, si os gusta la anatomía, oye, libro de anatomía. Sí, sí que es verdad. Tiene bastante anatomía pero súper bien explicado para que entendamos todos mucho mejor la citación. En fin, creo que le hemos dado un 3 de 5. Un 3 de 5, pero solamente... Yo solamente le he dado un 3 de 5 y supongo que tú también por eso, porque es un poquito lento. Y además si ya has visto la serie ya lo puedes esperar. Claro, pero es que el libro es casi... solamente la mitad de la serie, casi. Porque luego los últimos capítulos de la serie es... es el fin. O sea, bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Y ahora vienen los muchos libros más importantes del mes. ¡La joya de la corona! ¡Habamos! En Vilojila. Horizonte Martina. Hemos leído los dos este mes por suerte, no hemos tenido que esperar mucho. Gracias Editorial Suma por sacarlos tan seguiditos. Sí, muchas gracias. Como veis, son dos pedazos de tochos Elisabeth Penavent, tan lucido. Son 500 y pico páginas, 600 este último. 683 páginas. 669. Vale, pues os podéis hacer una idea. Este libro trata sobre Martina. Que ella quiere ser cocinera y quiere trabajar para el restaurante El Mar. Que ahí trabaja Pablo, que es como su ídolo y su inspiración. Que a la vez es la inspiración de Beta Coqueta y se ha notado muchísimo. Un poco. Y pues habrá una historia muy especial. Sí. Porque esta vez Elisabeth Penavent ha jugado con los personajes muchísimo aquí con la trama. Sí. No son personajes típicos, a lo mejor el personaje masculino es el típico que va de cama en cama. No. Es un personaje que se enamora, que le gusta amar y querer y solamente se enamora. Fíjate que te digo que yo creo que Pablo está enamorado del amor. Del concepto del amor. Exacto. Él no solamente se enamora de una persona, se enamora del sentimiento. Es una persona muy, muy, muy dulce y muy cuidadosa así. A contraria con Martina. Martina es una persona, sí. Es como un robot. No sabe expresar sus sentimientos, no sabe, no sabe. Porque la familia que tiene es así, lo que la han enseñado. Entonces, pues, será como el agua y el fuego, ¿sabes? O sea, se repelen porque uno quiere mucho y el otro no sabe sentir. Pero a la vez de estar súper unidos porque Pablo hace lo posible para que ella aprenda a transmitir. Y luego aparte pues está Amaya. La historia de las amigas de Martina que son Amaya y Sandra. ¿Odiamos a Sandra? La odiamos ya. Creemos que es un personaje que no ha puesto prácticamente en nada. Pero tenemos a Amaya. Ahí estoy moviendo y no sé cómo saber. Perdonad porque hemos tenido que hacer un cambio de cámara. Así que si me traes algo diferente, pues bueno. Tenemos a Amaya que, oh, es nuestro favorito. Encima es enferma. Y es la primera vez que me siento identificada con los personajes de Lisa de Penade. ¡Apaya soy yo! Sí, es ella totalmente. En muchas situaciones me recordaba a ella porque es la típica persona bruta, es bruta, es chinchona, es cabecina, es... A veces la odias que dices te odio tanto pero a la vez que amo. Y te ríes un montón con Amaya. Porque cree que a la cosa... Bueno, a mí me dan ganas a ver que te va a quedar mal. A mí no. Lo siento mucho pero a ella sí sabe te lo tengo que decir. A mí me dan una gana de matar. Yo prefiero matar a Sandra. Bueno, es que a esa ya la hubiera matado yo. Total, que si damos del primero tiene un 4 de 5. Tiene un 4 de 5 nos gusta mucho la historia de los personajes que reó porque son diferentes. Nos gusta mucho las amigas y la relación entre ellas de cómo se chizan pero se ayudan y... Que a lo mejor la historia de Amaya nos llama mala atención que la de Martina pero... Ahí estaban, ¿sabes? Da igual que te hablaras de una relación que de otra si no estuvo enganchadas en los mismos libros en un play. Lo único malo y yo no siento mucho para él lo tengo que decir. Para mí no le voy a producir en el teléfono plan. Por lo que no me gusta lo que pasa con Martina. Bueno, sí, es verdad. Para mí, ojo, para gustos colores. No han tenido mucho ese trozo pero bueno. Tengo que decir, siempre ponemos con la nueve pero yo hago un putillo negativo que ponen esto. Porque si no, se nos suba la vaga. Desde el lado del segundo hemos de decir que se nos hizo bastante más lento. Se llevó un 3 y medio de 5 porque lleva un punto que este no es tan metafórico. tan filosófico y tan de sentimiento. Que gusta, ¿eh? Sí, que gusta pero ¿sabes? ¿Ha hecho un exceso? ¿Qué ha pasado? Porque me está muy bien que a lo mejor creas inseguridades y las tengas que superar. Pero coger una inseguridad y darle vuelta a la misma inseguridad 100 páginas oye, es una exageración. Le gusta 50 páginas posiblemente pero más los incertidumbre. Como que me cansaba. O... Como las inseguridades de esos dos personajes son parecidas todavía más pesas. O la actitud que coge al final Martina es que le da una gana de darle de hostia. Es decir, ¡Espabila! Llevo un momento que le doy una gana de prender fuego al libro. Te da la sensación de que aunque me diera todo tengo el personaje se va a quedar igual. Entonces, me gustó mucho cómo activo Pablo. Sí, Pablo, Pablo y Javi son los nuestros nuevos amores. O sea, ambos. ¿Sabéis que Pablo es Harry Styles en el buen derecho? Pues hasta que le hemos cogido cariño al puto Harry. Mira que yo no lo conocía al chaval. ¿Cómo va a hacer? Supongo que ya lo echamos, lo miramos al pantalla y te voy a hacer Pablo. Como Pablo no lo ha gustado tanto. Es que Pablo es un personaje que tiene. Ah, una cosa que voy a decir para no largarnos más. Néstor, el libro de Elisa de Penaven, aparecen personajes de otros libros de Elisa de Penaven que no tienen un papel importante en la trama. Pero salen. Entonces, ¿qué pasa? El concepto es que deberíais leer los libros en orden de salida. No porque vaya a tener mucha relegancia, pero si por ejemplo sale Gabriel y no sabéis quién es Gabriel o no os va a hacer ilusión o os podéis llevar un spoiler del libro de Gabriel. No será mucho. Diga, no sabéis los libros de Silvia. Pues claro, si no habéis leído Silvia y sale Gabriel, por ejemplo, dice que Javi es igual que Gabriel. Si ya sabéis cómo es quién es Gabriel, vosotros os quedáis igual. Por eso mismo, nos gusta que salgan los personajes de los otros libros. A nosotros nos encanta porque yo me llevo sorpresa. Y también os lo recomendamos porque si por ejemplo habéis leído a Martina y no habéis leído nada más de la autora, os recomendamos que leáis más de la autora porque estos son los libros que menos nos han gustado de ella. Sí. Que nos han gustado, ¿eh? Sí. Pero no se han llevado ni en cinco ni en cuatro y medio. A lo mejor son más de Silvia. Ya sabéis que nos podéis dejar abajo en los comentarios todo lo que queráis si estáis de acuerdo en lo que hemos dicho, si no, cualquiera nos ha tomado la atención. Y nos podéis seguir en las redes sociales que tenemos muchas. Nos podéis seguir también en Goodreads si queréis ver más lo que vamos a ir durante el mes. Y como siempre, si os ha gustado, dar me gusta, comentar, compartir y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cucho besitos!